Santa María no se detiene. Hemos sumado 1.200 metros de cordón cuneta en estos últimos meses y continuamos expandiendo el pavimento intertrabado hacia los barrios, además de los 1.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón armado en el acceso a la Escuela Benjamín Matienzo, por lo que ya no quedan escuelas con calles de tierra. Una solución más, junto al sistema de transporte urbano de pasajeros que ya circula entre las 5 y las 23 horas por las calles de la localidad. Municipalidad de Santa María, creciendo juntos.